Si no canto lo que siento Por dentro, me voy a morir por dentro He de gritarle a los vientos hasta reventar Aunque solo quede tiempo en mi lugar Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada He de fusionar mis restos con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Yo lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Y es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará para callar Y es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará para callar Donde el río secará Donde el río secará Donde el río secará